La jalea real es un líquido de composición lechosa que se produce en las glándulas de las abejas obreras jóvenes o nodrizas, y lo utilizan para alimentar a la abeja reina para con esto, lograr incrementar su vida por sobre de las demás. Gracias a este elixir una abeja reina puede vivir hasta 6 años, siendo que una abeja normal tiende a vivir de 30 a 45 días. Este elixir es el secreto de la abeja reina para poder obtener una larga vida además de ser la razón de su gran fertilidad. En los seres humanos, también tiene fama de funcionar como elixir de la juventud y un gran aliado para la piel, además de aportar energía, puede ser un gran remedio para distintos males además de que se le adjudican propiedades medicinales ya que se ha usado de forma curativa desde hace mucho tiempo. La jalea real se ha popularizado gracias a algunas personas famosas que se han encontrado gravemente enfermas de distintos padecimientos tales como cáncer y han optado por recibir un tratamiento a base de jalea real, lo cual al cabo de poco tiempo ha tenido resultados asombrosos al grado de llevarlos a la recuperación. Adopta el secreto de la juventud de las abejas reina y disfruta de sus beneficios, a continuación te invitamos a conocer más de sus increíbles bondades. 1. La jalea real regula la presión arterial. La jalea real es una fuente rica de proteínas de hidrolizado, que ayuda a regular los niveles de presión arterial. Una combinación de proteínas hidrolizadas y potasio actúa como un vasodilatador, lo que ayuda en la reducción de sus niveles de presión arterial. La jalea real parece ser bueno para la salud del corazón, ya que puede controlar eficazmente las enfermedades cardiovasculares. 2. La jalea real combate el colesterol alto. La jalea real puede combatir los altos niveles de colesterol malo. También protege su cuerpo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y aterosclerosis junto con varias otras enfermedades del corazón. 3. La jalea real elimina el colesterol malo y aumenta el bueno. 3. La jalea real ayuda a perder peso. Se ha comprobado que es capaz de disminuir la grasa corporal acumulada en un periodo corto de tiempo además de acelerar el proceso metabólico. Si lo que deseas es bajar esos kilos de más, no dudes en agregar a tu dieta la jalea real para obtener un visible cambio en tu figura al cabo de unos pocos meses. Su uso frecuente es una maravilla pues además de ayudar en la pérdida de peso, también agiliza el proceso digestivo, evitando el estreñimiento. También es de ayuda en la mejora de las funciones del hígado y riñones. Para agilizar este proceso, lo ideal es que el consumo de esta o sus suplementos, vaya acompañado de una dieta balanceada y de actividad física de forma constante. 4. La jalea real es un estimulante energético. Mientras se realizaban investigaciones científicas sobre la jalea real, se decidió administrarla a animales para medir sus efectos. Se les dio un suministro de jalea real a perros, gatos y cerdos. El resultado fue impactante ya que los animales se volvieron más energéticos y vivaces. Posteriormente se probó en seres humanos y se llegó a la misma conclusión de que tiene poderes fuertemente estimulantes. 5. La jalea real reduce los efectos secundarios del desequilibrio hormonal. Como comentamos anteriormente, es ideal para combatir los malestares de la menopausia, pero también de cualquier desequilibrio hormonal y sus daños colaterales tales como la piel reseca y poco elástica. La jalea real es una maravilla natural que es capaz de corregir dichos efectos de desequilibrio hormonal. 6. La jalea real mejora las condiciones de la piel. Aquí viene uno de los mejores beneficios de la jalea real para la piel. La jalea real combate enfermedades de la piel como el eczema. Contiene propiedades antiinflamatorias que reducen los síntomas de eczema y mejora la apariencia de su piel. Todo lo que tiene que hacer es tomar un poco de jalea real, se aplica sobre la zona afectada y lavar después de 20 minutos. 7. La jalea real es un buen acondicionador de cabello. ¿Cansado de cabello opaco y poco atractivo? Trate con la jalea real. Se puede hacer maravillas en su cabellera y completar su cambio de imagen melena. La jalea real contiene propiedades hidratantes del cabello que nutran los folículos del cabello desde la raíz hasta la punta. Contra Alzheimer y Parkinson también ayuda a cuidar de la salud de nuestro cerebro y sistema nervioso, pues entre muchas investigaciones, ha destacado una en la que se afirma. Según un estudio realizado en Japón, se encontró que la jalea real posee un ácido graso conocido como 10-HDA, el cual sirve para mejorar las habilidades cognitivas. También se reveló que la jalea real puede estimular el crecimiento y desarrollo de las células madre del cerebro y las células gliales. Este fabuloso incremento, puede ayudar a prevenir enfermedades que son degenerativas a nivel cerebral tales como el Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. Cápsulas de jalea real. Los suplementos en cápsulas de jalea real contienen jalea real pura sola o combinada con otros componentes como por ejemplo, ginseng o polen. Estos componentes suman tanto sus propiedades como sus efectos adversos y contraindicaciones, de allí que antes de optar por un suplemento en particular, debes revisar para qué está indicado. Consumo de jalea real. La jalea real la podemos encontrar en muchas tiendas especializadas, en herboristerías y también en farmacias. La podemos adquirir fresca, mezclada con miel oleofilizada. La dosis recomendada es de 100 miligramos diarios, preferentemente por la mañana y por vía sublingual. Contraindicaciones de la jalea real. Tomar siempre en pocas cantidades y no superar los 300 miligramos diarios. Si es usted una persona con problemas de peso, debe tener en cuenta que la jalea real aumenta el apetito, y que no puede ser aconsejable si padece también diabetes debido a su alto nivel de azúcar. Sin embargo para estos últimos, se puede encontrar en el mercado jaleas reales a las que se les ha sustituido la sacarosa por la fructosa. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos, nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos hasta la próxima mis queridos seguidores.